En lo profundo de la selva amazónica también saben de fiestas. Los miembros de la pequeña y remota tribu Guayapí en el norte de Brasil honran al espíritu del río bebiendo cachirí, una bebida fermentada que producen de forma artesanal. Cantamos al espíritu del río para que nos escuche y esté alegre. Así no nos atacará cuando nos bañemos o cuando los niños vayan al río a jugar. Los Guayapí necesitan pocas excusas para organizar rondas de tragos, preferentemente con música. Apelan a cachirí para celebrar, pero también para olvidar los problemas de la reserva. Me levanté esta mañana muy enojado, pensando en la tierra, en que Michel Temer ha arruinado nuestra vida. Pero cuando bebo, veo las cosas diferente. Estoy alegre. Dejé de lado el problema y dejé entrar la alegría. Dejé guardado pasta, que es el problema. Pegué pasta de alegría. El cachirí es una bebida fermentada de un tipo de yuca o mandioca, bello o morada, con diferentes graduaciones alcohólicas. Prepararlo exige un trabajo duro a cargo de las mujeres, que implica rallar, hervir, colar, escurrir, hornear y fermentar la yuca. Y tomarlo no es solo una forma de emborracharse, aseguran, sino una manera de unir a los Guayapí y a sus tradiciones ancestrales. Si no mantenemos nuestra cultura del cachirí y la bebida de los Guayapí, los jóvenes, la juventud, se van a ir a la ciudad para beber solo la bebida de los no nativos. Los Guayapí son autosuficientes. Todo lo que necesitan está en la selva, pero cazar y practicar una agricultura de subsistencia puede resultar extenuante. El cachirí es su único lujo.